Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llama mucho la atención que mucha gente me dice ¡Ay, Ximena! Ximena, eres una guerrera, eres una triunfadora, eres este... Pues eres muy fuerte. Pues yo no sé si soy una guerrera, soy una triunfadora o soy muy fuerte por el simple hecho de decidir vivir mi vida como más feliz me sentía. No soportaba la idea de ver un extraño en el espejo y la verdad, el control está en mí. Yo no iba a vivir la vida ni de mis padres, ni de mis amigos, ni de mis abuelos, ni de mis vecinos, de nadie. Yo lo único que quería era vivir mi vida a gusto, sin molestar a nadie más. Y bueno, cuando mucha gente se quiere burlar de personas como nosotras, pues yo les digo, pues mira, muchas de nosotras tenemos una situación financiera mucho mejor que cualquier otra persona cisexual. Tenemos una salud mental mucho mejor que cualquier otra persona cisexual. Tenemos muchos menos conflictos y muchos menos vacíos existenciales que una persona cisexual, de esas que se dicen normales. Entonces, cuando alguien se quiere burlar de alguna de nosotras, pues yo jamás analízame dónde viene el comentario, porque gente que está feliz no chinga. Así que si te topas con gente que está como pinche palito de madera, que no corta, pero como chinga, es porque por dentro se está pudriendo. Por ahí hay una analogía de que dicen, vengo caminando con mi taza, choco contigo y te derramo el café. ¿Por qué crees que te derrame el café? Pues porque es lo que traía en mi taza. Si hubiera traído agua o juguito de naranja o tepache, pues te derramo agüita o juguito de naranja o tepache. Lo que la gente te dice, lo que la gente externa, lo que la gente derrama, es lo que trae dentro. Así que si te derraman pura mierda, si te derraman puro odio, pura frustración, es que esa gente por dentro tiene mierda, odio y frustración. Así que tú sigue con tu fabulosa vida. No le des importancia a los comentarios de la gente venir a más. Y simple y sencillamente, dedícate a vivir tu vida. Porque darle importancia a toda esa gente, es darle importancia a gente. Deja. Así que ya sabes, mucho ojo. Te mando un besito.